Y para enfrentar el descalabro económico del sistema de salud pública y asegurador, desde el Senado se plantean propuestas para mejorar la cobertura del SOAT, eso sí, sin perjudicar el bolsillo de conductores y motociclistas. De enero del 2016 a enero del 2018 se matricularon 1.032.912 nuevas motos, lo equivalente a un aumento del 13% en el parque automotor. En el año 2017 fallecieron 2.640 personas en accidentes de tránsito asociados con motociclistas. Por cada 100 pesos que reciben las aseguradoras pagaron 103 pesos por siniestros, lo que disparó el precio del SOAT para este año. Desde el Senado se proponen dos mecanismos para aliviar el bolsillo de conductores y motociclistas. No es justo que una moto de bajo cilindraje pague lo mismo por el SOAT al que tiene una camioneta de alta gama. El que tiene la moto es porque gana menos. Y ya es hora de que empecemos a poner en orden a las aseguradoras. Otro proyecto que se debatirá a partir de marzo en el Senado es el del congresista Jaime Amin, quien propone que las personas que tomen la póliza contra todo riesgo para su vehículo no les exijan el pago del SOAT. aclarando que el proyecto no pretende imponer a los usuarios adquirir seguros contra todo riesgo.